Bueno, y para terminar el día, estamos acá en Green's, en la huerta restaurant de Citibel, con este rancho un poco patagónico, hecho en Chiapas, ¿no? Y un jardín comestible. Juanca, ¿querés contarnos un poco este jardín comestible acá? A ver, vení Hernán, fijemos a ver qué plantas encontramos, ¿no? Acá este cantero está muy bueno. Por ejemplo, mirá lo que es esto, ¿qué es esto? Esta es una planta que la traje de Holanda. ¿Y qué será esto? ¿Parece una malva? Para eso están ustedes. ¿Parece una malva? ¿Qué más encontramos acá? Están mezclados con acelgas ya florecidas. Ah, estás dejándolas. Acergas de colores. Sí, ¿qué más vemos? Estos son Kales, Cabo Lonero, de la Toscana. ¿Estos son Kales de la Toscana? Mirá qué distinto es este Kale, es muy duro. Una ceja colorada. Qué linda la ceja colorada. Este es el mejor Kale para hacer Chip Kales. Claro. ¿Por qué? Es muy fuerte. Es muy fuerte. Y mirá, eso un poquito tiene como una acelosidad. Unos repollos. Sí, muy lindo. Acá hay otro Kale raro. ¿Esto es Kale Crespo? Este es el... No, este es este. Ah, este es el más conocido, sí. Obviamente ustedes saben que hay una sequía entre... Impresionante, impresionante. Esto es una acelga. Acerca. La estás dejando... La falta de agua acá ahí. La estás dejando semillar, digamos, ¿no? Sí, el encharco y... Digamos, esto ha tenido distintas fases, ¿no? Está muy lindo. Vamos casi semillando todavía. Mirámos un poquito acá. Allá vamos a encontrar también... Es biointensivo cuando ponés muchas plantas juntas. Es biointensivo, es buenísimo. Es bárbaro. ¿Estos son los girasoles que trajiste de afuera? Los girasoles de chipol. ¿Por qué de chipol? Conta, ¿qué es eso? Es el aeropuerto de Amsterdam. ¿Los compraste ahí? Sí. Y tienen... Son un mix de cosas, ¿no? Qué lindos que están, che. ¿Tiene algún girasol nacional que se cuela por acá? Mirá este color de girasol. Mirá este color de girasol. Tostado. Sí, hay básicamente tres colores. Los amarillos, estos que son veteados. Y esos rojos casi negros. Y la idea, ustedes la conocen mejor que yo, es mezclar un repollo... Exacto. La permacultura, ¿no? Esa que es achilea, que nunca me acuerdo el nombre... Esta es la achilea, milefolium. Achilea viene... Milefolium. De Aquiles. Porque se supone que el héroe griego se los da para cicatrizar heridas... Exacto. Tiene propiedad de cicatrizantes. Y tiene un nombre vulgar nacional que no me acuerdo. ¿Esto es una menta? Ah, pero qué menta rara, ¿eh? Dura. Mirá qué hoja. La menta es más cómoda. Se agregó a alguien que es muy interesante. El viejo farno. Se dice seguirlo. Por ahí ya que se me... Ah, no, pero me interesa. Usa los girasoles, los usa para sombrear. Ah, interesa. ¿Tenés que se diga? Hace lo mismo que se te gusta. Claro. Pero a otra escala y va sombreando lechugas. Y poner del otro lado cosas que necesitan un poco. Está bueno. Por ejemplo, yo ahí, fíjate que sin saberlo, pero la idea, voy a meter lechugas. Ahí está, ¿ves? Un poco, un poco. Ahí abajo, mirá, en ese lugar abajo de girasoles es ideal, ¿ves? Después, acá hay cosas, por ejemplo, que se te va pasando por falta de trabajo, ¿no? Se te van a flor. Sí. Una sola señora que me ayuda acá. Y de repente, ¿qué sé? Los puerros son flor. Son una belleza. Son divinos. Mirá, mirá, mirá. Qué buenos los puerros. Estos puerros los pones en el cantero. Exacto. Quedan muy buenos. Acá tenés unos tomates bárbaros, che, ¿eh? Sí, acá hay como 20 tipos de tomates. ¿Ah, sí? Estos son marmande y raf. El raf es un tomate de promedio de Mejania. Y después, el nacional, que es el platensis. Ese vos tenés siempre. ¿Por qué? ¿Porque te gusta más el gusto? Y el gusto. No, no, es el tomate que... Es redondo, achatado. A verlo. Yo te voy a decir un buen platense. Acá dentro tengo. Ahí tenés. La sequía ha jorobado, sencillamente, todo. Muchísimo. Está todo sequísimo. Porque no es solamente tu surco o el surco, sino todo el ambiente. Todo el ambiente. Acá en Invernáculo los tenés? Parte en Invernáculo y parte en Invernáculo. Acá hay tomates de todo tipo. Estos son platenses. Acá hay uno maduro. Sí, este, mirá. El platense tiene... Este puede ser, mirá. Sí. Es un platense. El chiquito ese. ¿Y qué es lo que tiene de bueno el platense, che? El sabor. Yo no sé. Es un tomate redondo. Sí, todo viene de cepas italianas o españolas o francesas. Pero acá se adaptó hace muchos años y es clásico. Y tiene una característica. Los primeros formatos se llaman florones. Y son de forma. Por ejemplo, los que están más... Exacto. Y por esa razón se sacó el mercado. Ah. Porque todo lo que no es... Lo que no es perfecto. Claro. Se arruina acá. Todo entra por... Exacto. Y en la distancia dejó de tener... Acá tengo... Este es un pomodoro italiano. Acá tengo. Bueno, y a los que nos gusta la huerta, nos gusta esta hora. Es la mejor hora para venir. En el verano. Sí, nos gusta estar y mirar. Qué buena la salmandra que tenés acá, eh. Esta es una salmandra vieja. Mira qué bueno. Bien puesta acá. En invierno le pones dos quebrachos. Claro. Se calienta todo. Estos tomatitos se pueden comer, che. Sí, sí, sí. Acá se come... Uy, qué bueno. Porque piensa a mano. Mmm. Yo les recomiendo esto también. Qué rico está. Mirá este. A ver lo que vean. Como este... Vamos a mostrarlo un poquito, a ver. Es como un cherry, pero mucho más redondo. Morado. Morado. No tiene ningún insecticida ni nada. Oh, bueno. Orgánico. Sí. Acá tenés ajíes. Ajíes. Sin certificación, pero es orgánico. Esta es la otra, ¿conoces? La chiquitita. No, a ver, mostrá. Esta que es la... Acariciala y... Y olela. Tiene la hoja. Mirá cómo es la hoja. Es muy dividida. Es muy grande, la que dura... Puede ser. Puede ser, sí. Uy, qué bueno. Yo la vi por primera vez. ¿Te acuerdas de Anya Bra? Sí. Me acuerdo, perfecto. Tenía una huertita en su casa, en Kirakine. Y tenía una albahaca que se ve que lo había durado todo el invierno y era un... ¿Podemos ir al estanque, che? Vamos al estanque. Acá tenés zapallos. Zapallos de tronco, suquilimas al fondo. Acá tenés puerros. Acá tenés puerros, tomates, un girasol. Acá tenés todos quales, de distinto tipo. Esta es la llave de los antoxiles. Acá tenés un tala muy bueno que te garantiza la biodiversidad local. Tengo talas y tengo coronillos. Qué bueno, coronillos. Che, qué bueno. Estos son puerros también? Puerros también. Mirá qué lindo que están. Taman un cantero hermoso. ¿Y esto qué es? Qué lindo que están. Una novedad que acá no hay. ¿Esto? Ayuda. Esto es algo de Galicia. Ah, esto es versa. Versa. Ah, si habrés visto versa con el Camino de Santiago. La versa gallega. Todos los abuelos gallegos cultivan versa. Y esto se hacen unos guisos. No sabés lo que es. Con el perizo colorado. Es lo de qué. Si después de eso tenés frío, La sopa de versa. La sopa de versa te puede levantar un cadáver. Claro. Te da vida. Sí, es impresionante. Qué bueno. Tú la has comido en Galicia. Allá hay unos zapallos. Está muy linda la pradera esa, bien estival. Mirá qué linda. Siempre estuve tentado de cortarla, pero quería ver la pradera, porque no hay pradera. Está muy lindo porque eso también trae mucho pájaro. Muy bueno. Acá que tenés maíz, che. Sí. 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 Está arriba. Tenés que tener cuidado de no sembrarlo muy a la vez, porque si te crees menos la hoja del zapallo, el maíz murió, ya me pasó. Ah, acá está la combinación. Ahí toma mucha energía rápido. Y le da sombra y entonces el plantín de maíz murió. El que tiene que venir un poco más avanzado es el maíz. Exactamente. Entonces, por ejemplo, el otro día sembré ancos, batata, entre el maíz. Y ese es gris plomo. Qué buenísimo. El zapallo pleno. Y este estanque, che, contanos un poquito. Vamos a ver. Este estanque cumple una doble o triple función. Primero, junta el agua de lluvia. Entonces le hice un sistema de canales que todo desagota. Ah, viene por este canal que está acá. Después desagotan las aguas del lavado de bajillas que trabajamos de apoyo especiales y le pones unas piedras ahí y se purifica y viene el agua acá. ¿Y cómo la volvés a usar? No, no. En principio no, salvo en una esquema necesaria. ¿Tenés pescados acá adentro? Sí. ¿Tenés el sistema? Sí. Este agua, en este momento de sequía tan grande, si tengas agua en el sistema, colabora. Colabora al medio. Exactamente. Y no se reseca todo tanto. Por ejemplo, en esto, si no hubiera agua, si no hubiera agua estaría reseco. ¿Qué vimos en Kazamú, Jorge? El maíz que, bueno, no tenía... El maíz de Kazamú estaba lamentablemente muy seco. Unas panojas, sí. Panojas secas arriba. Sí, sí, sí. Unas mazorcas. En cambio acá está perfecto. Sí, es la tercera función. Digamos que un pequeño ojo de agua y reservorio te modifica el ambiente inmediato. Lo humedece un poco más alto. Contame si tenés pescaditos acá, algo. Mirá, sí. ¿Que sembraste? Había unas carpas, pero que para mí se las comieron unas tararidas que hay. Ah, sí, seguro. Un borrace. ¿Hay tararidas? Me dijeron que sí. Es posible. Porque el otro día entramos, yo entro acá a limpiarlo. Hasta hace una semana estaba lleno de repollos. Por eso ahora está creciendo el resto. Ah, repollitos de agua. Y como ahí lo veo que entró, dice que se topaban. Pegaban como... Sí. ¿Por rincones? Porque dice que trabajan como las truchas, lo llamamos, por territorio. Acá tenés menta, tenés salvia. Una menta, una salvia, una farinacea, ¿es esta? Esa es la salvia guaranítica. Ah, guaranítica. Es esta, ¿ves? La que tiene la flor azul. Sí. Y acá tenés unos repollitos de agua. No, los camarotes. Ah, los camarotes. Claro. Muy lindos camarotes, este. No tenés lenteja de agua. No. El agua se la ve bastante transparente, ¿eh? Ah, el de abajo. Sí. Ese es el lechito de agua. El lechito de agua. Está muy lindo todo. Eso cada tanto, eso lo voy podando. Es un medio amarillo, ¿no? Sí. Todo esto oxigena. Lo voy podando si no te invade. Claro. No tenés las chiquititas, ¿cómo se llaman, Hernán? Las que veíamos hoy en el parque de la Plata. Las lentejas. Las morenitas. Sí, se va a ver morenitas. Ah, las... Sí, morenitas. Morenitas. Es como que se comen los... Sí, son como jarritas. Qué lindo. Y eso colombra que se pongan larvas de mosquitos raros. Al menos mosquitos. Qué lindo que está todo. Allá corre el arroyo, ¿no? Si quieres vamos por el arroyo. Sí. Es la zona más como agreste. Vamos, dale. Dejo que crezca. Bueno, y el bosquecito este, que es un bosque artificial de plaga de plata, ¿no? No, pero no, este... Álamos. Álamos. Y hay mora también. Hay mora, ¿qué sé qué? Yo lo dejo... Este es el lugar donde nos vamos a divertir con los nietos, ¿no? Claro. Qué bueno. Qué bueno que está. Esto a ver, ustedes corrigen a ver si me imagino, ¿no? No, almés. Esto es un almés, sí. El coronillo, ¿dónde lo tenés? Para acá, venga. Vamos a ver el coronillo, que eso es muy bueno. Porque eso lo plantó Dios, digamos. Nadie se puede ponerlo. Era un tóctono, claro. Exacto. Ahí hay uno, y del otro lado del arroyo, hay uno, un ejemplar, hace poco vinieron a hacer un relevamiento. Vamos a ver este coronillo, mirá qué bueno. Hay unos cuantos nativos, hay unos cuantos... Sí. Estos eucaliptos eran parte de la estancia chica, ¿no? Sí, del estanzuelo del rincón. Ah, del rincón de Bell. Sí. Exacto. Mirá una garza. Uy, mirá la garza. Sí. Y acá es un conservador donde hay cuerpo. Acá vemos la escutia buxifolia, con sus típicas espinas, el coronillo. Un lindísimo árbol. Acá vos te sentás a la carrecita esta hora. Ah, este es el arroyo. Después de escuchar los cantos, te puedo asegurar que es un festival. Ah, porque bajan a buscar agua, a ver si pueden comer algunas frutitas. Esa es, el agua siempre es un lugar de vida. Siempre. Entonces, la fauna busca acá, y vienen acá, y las arroyas, y las arroyas, y las arroyas. Son muy difíciles de ver, muy arísticas. Aparte, encuentran comida acá, ¿no? Encuentran frutas. Yo le digo, esto que tenés que conocer. Hasta acá te lo pongo a las moras, después te lo disfruto, porque no hay un arroyo. ¿Ves? ¿Ves? Yo soy Diego Botánico. Ah, porque 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 yo soy Diego Botánico.